Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, juego con juego, a mis deseos los enciendes tú Niña mujer, lluvia de sol, solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos ruedan contigo, te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras existas, por siempre te amaré Cada lugar, cada canción Este silencio solo bladete Solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras existas, por siempre te amaré Donde quiera que vaya, tu recuerdo va conmigo Cada instante que vas a, necesito más de ti Solo tú, solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras existas, por siempre te amaré